¡Halo! Los saludo acá desde una parcialmente nublada Oslo Estoy yendo a cumplir una cita y estoy un poquitín, un pelín tarde Pero bueno, no quería dejar de filmar porque esta es una zona que si ustedes no viven para acá No es una zona conocida turística, o al menos eso yo creo De hecho, hace un par de meses recién que yo conozco esta zona Está pasando el tren Zona que se llama Encho Yo no la conocía La estación está ahí en esa esquina A ver si la puedo tomar Ahí está la estación Pero miren, están construyendo nuevos complejos de vivienda La primera vez que tomé el tebane, que vendría a ser el subte Bueno, mitad subte, mitad tren Porque hay zonas en donde va a descubierto y zonas que va por el túnel La primera vez que vine a cumplir una de estas citas que tengo Me bajé en la estación y se llamaba, se llama Encho Y me suena, encho, what? Suena muy, no sé, pero a mí me suena a japonés Encho, encho Para que vean un poco más de Oslo no turístico Y quién les dice, miren, esta puede ser su próxima vivienda en un par de años Porque esto se va a inaugurar, creo que el año que viene Por etapas van a ir inaugurando Este complejo va a ser bastante conveniente Tienen la línea 1, 2, 3 y 4 de subte Y la tienen ahí, o sea, en la esquina Súper cerca, cerca del centro también Así que les queda, sería, es ideal, la verdad Para mí me gusta bastante Todas las propiedades acá son caras Y esta no es la excepción Lamentablemente, porque a mí me encantaría Lo bueno es cuando no tengo bolsas Y cosas muy alevosas De que me toman por turista Así que paso más desapercibida O al menos me da menos vergüenza Andar con la cámara en la mano Oh, es turista Le gusta filmar todo Si vienen acá, Oslo van a encontrar esto Por todos lados se están construyendo Van a ver grúas en muchos lugares Salí de la terapista Acá donde estoy viniendo es la terapista familiar Es para tener mejor relación Con los hijos adolescentes Así que, entre otras cosas También con los hijos más pequeños Y aprender técnicas y ese tipo de cosas Para lidiar con los chicos Ya saben cómo es Ha siempre sido complicado Y bueno, en este mundo actual aún más Este barrio es Bolerenga Y no es la bandera Esa bandera es el club de fútbol de este barrio Es la bandera del club de fútbol de este barrio Parece la bandera de San Lorenzo, ¿no? Tiene los colores al menos Azul y rojo Este tipo de casitas ahora están recicladas y renovadas Pero estas han sido las típicas casas de los working class Los obreros, digamos Y vivían en este barrio Este es un barrio Que está en el este de Oslo Y no sé si sabían Pero bueno, se los cuento No es que es una división política En el ayuntamiento Sino más bien una división histórica Entre la parte este y la parte oeste de la ciudad La parte este siempre ha sido considerada como La de los obreros Y la parte oeste de la ciudad es la de los burgueses Los límites entre los dos sectores no están bien definidos Pasan mayormente por el río Aker Sí, no es que si vivís para la izquierda o la derecha del río Es que ya ahí mismo se corta este y oeste O se note cómo cambian las construcciones A veces vas a ver dos, tres, cuatro cuadras Para el uno y el otro lado Que también son iguales O sea, vive la misma gente El tipo de gente Todavía notas que son construcciones más aburguesadas Así que no es tan preciso Pero en algún otro video los voy a mostrar Porque acá no estoy cerca del río En este video iremos y bueno, les haré conocer Estoy en medio de la calle Pero no pasan autos Hay poco tráfico por acá No es tan céntrico, supongo Así que no vienen muchas autos Estamos llegando acá a la iglesia de Bolerenga Es una iglesia luterana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está súper bonito por acá Este fue uno de mis descubrimientos del año pasado No sé por qué nunca me había traído a mi esposo por acá Vinimos un día a la iglesia Yo pensaba que era un Lope Market Que sea una venta de segunda mano Pero no, era algo así como una lotería Bazar, les llamaban bazar Y yo pensé que era una venta de segunda mano No, resulta que era una lotería Y los que estaban participando Eran mayormente los de la comunidad O sea que éramos unos intrusos Unos extraños ahí Pero no nos dijeron nada Y la verdad es que no nos dio para quedarnos Compramos unas salchichas Y después nos fuimos No participamos Encima nada que ver Nosotros, las familias, somos católicos O sea, el único Luterano es mi marido Pero bueno, Luterano en los papeles nada más Porque tampoco participa En el culto ¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a seguir paseando Porque la verdad que estoy un poco perdida No sé Que tomarme desde acá Voy a caminar Y bueno, hasta que encuentre algún Bus O trick Que me deje Tengo que ir hasta el centro ahora Así que bueno Algo Seguro que algo Encuentro Al fin Llegué a una avenida No la conozco Pero veo que pasan Los buses O al menos uno que Sé que me deja Tanto en casa Como en el centro Así que ahora A ver dónde para Ah sí, ya sé Allá está la parada Así que ahora Bueno, me voy para el centro Y veré qué más hago Chau Chau Yo estoy acá en casa Y lo que les quería mostrar Es por si Algún día vienen a vivir acá Y extrañan de comer Retactas No desesperen Después de seis años He encontrado La solución Este Pai Dai ¿Verdad? Pai Dai Y no son No tienen que dejar Un ojo de la cara Para adquirirlos Para comprarlos Son la versión Se llaman Huehualca Huehualca La marca Y son bastante Económicos Menos de 20 coronas Así que Para que no extrañen De comer tartitas Hoy Voy a hacer tartas De cebolla Puerro Y zanahorias Y como no tenía ganas De picar todo Usé la máquina Así que bueno Veremos cómo Se sofrían Las cosas Y bueno Sin más que decirles Será hasta la próxima Adiós mediante Espero Que les haya entretenido Y hayan Conocido un poco más De Oslo Y bueno Chau chicos Nos vemos Aten